Bueno, vamos a calcular la altura de un trapecio dadas sus bases y el área Calcula Calcula La altura de un trapecio isósceles, es decir, que tiene dos lados oblicuos iguales de bases 50 y 30 y de área 320 metros cuadrados es muy simple lo único que tienes que hacer es primero saberte la fórmula, obviamente ¿Cuál es la fórmula? Base mayor por base menor la base mayor es 50 la base menor es 30 la altura no la sabemos 50 más 30 ajá ¿Tú también tenías el por o qué? el 2 pasa multiplicando 320 por 2 y 50 más 30 que es 80 pasa dividiendo así que queda que la altura es 320 por 2 es 640 entre 80 si son metros pues serían 6 metros de altura más tan más 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 No, 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 no.